¡Suscríbete! Hola, soy Monse Nolla y los invito a compartir mi model profile. ¡Suscríbete! 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 La primera vez que trabajé con Monse fue para la producción de la revista Las Rosas, para la selección de Las Rosas Más Lindas. Me gusta trabajar con ellos porque siempre vienen las fotos. Tiene mucha actitud ante la cámara. Lo que le pido que haga, lo hace, no lo discute. También aporta un montón de cosas en cuanto pose, se actualiza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.